¡Hola Libra! Hoy es miércoles 26 de agosto de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para traer el amor a tu vida. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento los detalles, pero antes de eso vamos con tu predicción. Ha llegado el momento para reforzar lo único que verdaderamente puede ser relevante para ti, tu propia capacidad de discernimiento y toda la disposición que tengas para entrar en acción. En este periodo las interacciones cósmicas indican una reiterada tendencia en terceros a no tener ninguna clase de intervención positiva en tu vida. Probablemente las personas con quienes pudiste contar en el pasado se encontrarán verdaderamente atareadas con sus propios dilemas y problemas en cualquier aspecto de sus vidas. Tendrás que valerte entonces por tus propios medios, los cuales no son pocos ni ineficientes para alcanzar lo que desees. Pensar en que no puedes hacer algo se trata mucho más de tu autopercepción que de las herramientas con las que vas a contar. Vas a tener que hacer ciertos esfuerzos que probablemente eran ajenos a tu vida cotidiana en tiempos pasados. A pesar de ello, las tendencias para este periodo no se encuentran señaladas como algo verdaderamente negativo y esto solo representará el inicio de un estilo de vida distinto y mucho más dinámico. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, para mejorar tu salud en sí misma tienes que comenzar a concentrarte en el hecho de que la única parte pensante de tu cuerpo es tu propio cerebro y por ende tú. El resto de lo que te conforma solo se dedica a enviarte señales de lo que necesita para que puedas mantenerlo en un estado físico adecuado para las actividades cotidianas. Por ello, es posible que tu estilo de vida sedentario que a lo mejor tienes por estar en la oficina o sentado o sentada la mayor parte del día y tal vez que te hayas estado exponiendo últimamente termine haciendo que tu cuerpo se adapte de cierta forma a él. Piensa que el cuerpo siempre se adapta a la forma, a la postura, a todo lo que se le da. Por lo tanto, puede que simplemente comiences a adelgazar o a engordar un poco de acuerdo a las propensiones con las que cuentes en este tiempo o que sencillamente tus músculos vayan lentamente haciéndose un poquito más débiles. Por ello, entrenar con algún deporte que te guste, no el que te impongan, sino el que te guste, debe encontrarse entre tus opciones para este tiempo. Hazlo y mantén tu figura intacta. Para el tema laboral, el problema muchas veces no se trata de pasar de un empleo a otro. Esto es algo totalmente común en el mundo laboral que todo profesional ha llegado a experimentar de primera mano, pero muchas veces lo que algunas personas no toman en cuenta es el hecho de que todo lo hacen o dejan de hacer y tiene repercusiones para su carrera, sobre todo cuando se trata de situaciones que desembocan de una forma negativa en aspectos sumamente delicados. En este periodo, alguien puede llegar a tu oficina buscando trabajo y es probable que por su extensa hoja de vida pienses que sería correcto darle una oportunidad. Antes de eso, procura al menos llamar a las referencias laborales anteriores que pueda tener esa persona. Es posible que no todo sea tan perfecto como parece. En el tema económico-financiero, los eventos antagónicos siempre sucederán de una forma inesperada. Esa es exactamente la parte de ellos que mucha más tensión interior puede causar y eso es probablemente lo que se encuentra a la orden del día para ti en temas financieros. Lo curioso de esto es que básicamente no sucederá nada particularmente negativo con tu vida financiera y sencillamente vas a transportar tus propios problemas personales hacia los negocios que tienes y cualquier efecto contundente que esto pueda tener en tus ganancias será por responsabilidad propia y no de terceros ni de circunstancias inesperadas en el ámbito económico. Te tocará en este tiempo mostrar tu más grande fortaleza interior y todo ese temple característico de tu naturaleza debe prevalecer y dominar cualquier impulso que venga de forma contraproducente. Sea como sea, tu dinero es tuyo, acuérdate, y si te ha costado mucho ganarlo, no lo debes soltar así como así de golpe. Hoy es un día para leer bien la letra pequeña, saber lo que estás contratando, lo que estás viendo, etc. Para el tema del amor, unir tu vida a la de tu pareja actual fue la mejor decisión que pudiste haber tomado y todos caen en cuenta de eso. Lo radiante que te des cuando tomas de la mano a esa persona no puede ser algo casual o fingido. Se trata de un verdadero sentimiento de amor que nada ha podido cambiar en todo el tiempo que lleváis juntos. Es probable que en este tiempo tu pareja traiga a ti una maravillosa propuesta que os permita dar otro paso para afianzarse como compañeros de vida. Puede darte un poco de temor al principio, pero sabes cuál es la decisión que debes tomar sobre ello. Lo importante es, sobre todo, que si habláis en común, o sea, tú y tu pareja, y queréis dar un pasito más para la relación, la verdad es que en lugar de asustaros podéis llegar a acuerdos o ideas fantásticas. Si estás soltero o soltera, todos te aprecian como el mejor de los amigos porque sabes cómo llevar una simple relación social hacia una sensación de total fraternidad. Este será un periodo excelente para las amistades y, de hecho, de esas amistades puede derivar tu nuevo y futuro momento de amor y de pareja estable, así que déjate llevar. Para el tema energético, tu energía anda un poquitín entre media y baja. Interacciones de los astros directos son breves, pero definitivas al mostrar este declive energético para ti. Lo que debes tomar en cuenta entonces es el hecho de que no es algo irreversible. Puedes comenzar en el momento en que quieras enfocarte hacia el positivismo y tendrás buenos resultados. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás en plena consciencia de todas las convicciones que se encuentren contenidas en tu interior y esto te servirá para enlazarte con ciertos aspectos sumamente positivos de tu vida profesional y los proyectos no serán un problema, te parecerán un pasatiempo más, precisamente. También en negativo, cuidado con los movimientos de dinero, que son un tema tan delicado y susceptible que los grandes empresarios no permiten que estos sean controlados por nadie más que ellos. Ten cuidado entonces con confiar la información personal a alguien en particular relacionada con cuentas bancarias. Cuidado, 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 sobre todo si en tu país no hay garantías de seguridad y esas cosas. Y también ten cuidado porque tu peor enemigo doméstico en este día puede ser la suciedad, el polvo y los ácaros. Vas a querer luchar contra ello con todas las armas que tienes disponibles en forma de productos de limpieza, pero debes tener cuidado con pasarte de creativo y querer combinarlos a la vez. Utilízalos en su estado original y lee bien las etiquetas de seguridad. Hay gente que se pone a mezclar sulfatos, cloros, lejías... Empiezan a mezclar cosas. Hay gente que utiliza mascarillas ahora que están tan extendidas, pero de toda la vida han utilizado mascarillas cuando se ponen a limpiar con químicos. Sea como sea, utiliza tu sentido común. No querrás tener un mareo súbito. Y para el tema de los estudiantes, es posible que hoy al llegar al aula o si estás estudiando desde casa online, no encuentres lo que estabas buscando. Por lo tanto, es recomendable que o antes de salir de casa o antes de ponerte a estudiar en tu despacho o en tu habitación, pienses cómo estás gestionando las cosas. Es posible que para este día se haya pautado algún tipo de cosa y tú no hayas llegado a tiempo o no hayas tenido todos los elementos a tu alcance. Sea como sea, perdértelo podría tener repercusiones en tus calificaciones. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día encantador, estable y cariñoso. De hecho, con una calma, con una percepción de que todo estará perfecto entre vosotros. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día maravilloso, con una energía, con una sutileza, con una delicadeza positiva increíble. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día maravilloso, con una fortaleza propia de los momentos presentes y de las cuestiones que verdaderamente os importan, o sea que os podéis ayudar mutuamente. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Y bien, como te anticipaba al principio, hoy es un día fantástico para hacer la famosa ducha de azúcar que atrae el amor a tu vida. Esta ducha la podéis hacer tanto los que ya tengáis pareja para potenciar mucho más el amor como los que estéis solteros o solteras. Todos los meses os indico el día más favorable para poder hacerlo, aunque también tenéis un calendario bien definido todos los meses en nuestra página web en www.gabinetedeluz.com, pero si no, yo os aviso el día adecuado para hacerla. La luna creciente entró ayer, martes, a las 18.58 horas de la tarde-noche en Europa. Y yo nunca aconsejo hacer ni las duchas de sal ni las duchas de azúcar cuando caen en martes, porque martes rige a Marte, que en la mitología era el dios de la guerra, y por lo tanto hay que tener siempre mucho cuidado con las energías que se mueven en los días martes. Entonces, como estamos tratando de atraer el amor, pues no podemos hacerlo en un día en el que rige una energía tan intensa, por no decir expansiva y agresiva. Entonces, el miércoles es ideal, porque además, en este caso, hoy miércoles está la luna en el signo de Sagitario, lo cual le da un impulso muy sutil, un impulso muy suave y aventurero, así que da una chispa en el amor fantástica. Si no sabes de qué te estoy hablando o de cómo poder hacer esta ducha de azúcar para traer el amor a tu vida, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este mismo vídeo que estás viendo ahora, que va directo a un vídeo con las instrucciones detalladas, que es muy importante seguirlas al pie de la letra. Si ya viste ese vídeo hace unos meses, te aconsejo volver a verlo por si hay algún detalle que a lo mejor has olvidado, porque hay que hacerlo al pie de la letra para que salga bien, es muy sencilla. Y también te dejo el mismo enlace en el primer comentario de abajo de este vídeo, porque hay gente que no sabe dónde está la caja de información. Vamos, que lo tienes facilísimo. Ahí lo tienes bien estipulado. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!